Muy buenas, ¿cómo están? Después de tanto tiempo volvimos con un video. Lo que quiero pedir es disculpas a la gente que viene a ver si hay alguna cosa nueva en el canal de vez en cuando. El tema es que estamos con el tema de cierre de promedios, de fin de proyectos de todos los grupos y demás. Y mi tarea es más que nada la actividad docente. Por lo tanto no puedo dedicarme al canal como hacen otras personas, como otros profesores y otra gente que pone videos acá, otros youtubers, digamos. Así que bueno, habiendo hecho la aclaración, el video de hoy se trata de la comparación entre refrigeración por aire y refrigeración líquida. Todos nos hemos preguntado alguna vez, o quizás si no te lo preguntaste es hora de que lo hagas. Los que estamos en informática o aquellos apasionados por esto o a todo aquel que le interese en las máquinas, en general. ¿Cuánto tengo que pagar por la refrigeración líquida? ¿Qué tanto me va a resolver? ¿Valdrá el gasto? ¿Mi procesador es un procesador de mediano desempeño? ¿Le ayudaré con la refrigeración líquida o no? Bueno, hay un montón de preguntas que nos habremos hecho o deberíamos hacernos porque estamos en un momento de cambio. La informática, como siempre digo, y la computación son ciencias jóvenes en permanente desarrollo. Y no nos podemos quedar con lo único que conocemos hasta ahora. Siempre hay que estar explorando nuevas alternativas. Siempre. Sistemas operativos, hardware, procedimientos, programas, todo tipo de máquinas, tecnologías, procesadores, todo. ¿Sí? Tarjetas gráficas, todo. Y hay que buscarle, hay que buscar en ello todo eso que lo hace un poco mejor que lo anterior. Para poder disfrutar de una mejor tecnología y perder menos tiempo y hacer que la máquina sea cada vez más herramienta y menos elemento de distracción. ¿Sí? Hay que sacarle provecho a las computadoras. No se pueden usar solamente para jugar todo el día, ¿está? O para las redes sociales todo el día. Es una gran herramienta que debe ser aprovechada. Además de, para las redes sociales, si es tu intención o tu gusto. Y además de videojuegos, entretenimiento y demás. Las computadoras ofrecen un sinfín de posibilidades. Y hay que aprovecharlas bien en lo posible. Bien. Les voy a contar. Mi procesador. Les voy a mostrar cuál es. Algunos ya lo saben. Yo soy una persona que hace ya años se convenció de que AMD es mejor que Intel. Lo digo sin ningún tipo de problemas eso, porque es honesto, es de corazón que se dice. Bueno, aposté AMD desde hace ya 4 o 5 años y realmente no me voy a mover de ahí y menos, porque AMD cada vez sorprende para bien y de forma seguida y constante. Así que, la prueba es con este procesador Ryzen, el AMD Ryzen 5 3400G. Ese elegí para armar mi computadora Torre porque tiene los gráficos Vega 11 integrados. Es un procesador, es una CPU con GPU. Es un procesador que tiene dentro, integrada, una tarjeta de video muy potente. Este procesador viene con este disipador que está aquí. ¿Está? Este disipador es esto, es lo que tiene el procesador encima para disipar todo el calor y demás. ¿Ves? Es esto. Está un poco sucio, lo limpie bastante, pero no pude limpiarlo perfectamente bien. ¿Está? Ahora, fíjense lo que es el disipador, es un pedazo de disipador, es un disparate, es pesado, es gordo, grande, ¿sí? Cuando tú lo tomas en las manos te das cuenta que es un elemento bastante grotesco, si se quiere. Todo esto para poder refrigerar una AMD Ryzen 5 3400G. O sea que no es pavada lo que tengo en la mano. Es decir, esto no es una piecita común y corriente para refrigeración. Esto es un muy buen refrigerador. Entonces, tratándose de este microprocesador con este disipador, uno podría decir, bueno, la gente de AMD seguramente sabe lo que hace y yo no le voy a poner una refrigeración líquida sustituyendo este aparato. No le voy a sacar esto a lo que AMD me dice que está bien poner, porque este procesador, el procesador es el tamaño de una moneda de 10 pesos. El procesador es una cosa muy pequeñita, es una cosita así, ¿está bien? Fíjense que es de este tamaño el procesador, del tamaño que indica, a ver si le bajo un poquito de brillo a la cámara, ¿sí? Aquí va el procesador. Fíjense el tamaño del procesador en relación al tamaño del disipador, que es un disparate. ¿Está bien? Entonces, yo voy a cambiar esto, esto que está acá, por esto que está acá. Yo pensaba que no, que no había que hacerlo, que si AMD ponía esto en lugar de esto, por algo sería. Pero ¿saben una cosa? Me equivoqué. Me equivoqué y por lejos, me equivoqué feo, me equivoqué horriblemente. La refrigeración líquida más barata del mercado pudo más que esto, que es lo que AMD te da para su procesador. Bueno, entonces, acá hay un problema de propaganda. Yo creo que AMD no debería permitirse el lujo de no decir esto. Esto está bueno decirlo. ¿Por qué? Porque este es un procesador hiperpotente. Es un procesador que me permitía antes, con este disipador, jugar a videojuegos de última generación sin agregar una tarjeta gráfica, que como ustedes saben, las buenas tarjetas gráficas empiezan a partir de los 200 dólares, más o menos, de presupuesto. Entonces, imagínense, ya es bastante caro este procesador. Imagínense ponerle, además, una tarjeta gráfica de 200 dólares arriba. Que 200 dólares es lo mínimo que puedo pensar en gastar si quiero una tarjeta decente para videojuegos. Entonces, la refrigeración indicaba que me costó ciento y poco de dólares, 120 dólares, una cosa así. O sea que por 120 dólares yo obtuve algún cambio, algún resultado, o fue dinero tirado a la basura. Bueno, te voy a decir que vale la pena hacerlo, que no tenés por qué comprarte la refrigeración más cara que haya en plaza, y que la refrigeración más barata ya hace rendir a tu procesador muchísimo mejor que lo que ya rendía. Así como lo estás escuchando. Te voy a dar datos de todo esto porque lo hice, lo comprobé y lo recomiendo. Composición inicial del sistema. AMD Ryzen 5 3400G con disipador original, lo que mostré recién. ¿Qué es? ¿Qué hice? Sustituiré eso por Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync Premium Edition. Así se llama. Es esto de lo cual estoy hablando. Este es el sistema de water cooling o de refrigeración líquida. ¿Está bien? Que es exactamente así. Ahí está el ventilador con el radiador. Estos son los tubos, ¿está? Por donde circula el líquido. Y esto es lo que va encima del procesador. Ahora te voy a contar qué problemas tuve, qué es lo que te voy a recomendar que hagas y algunas reflexiones que quiero compartir. ¿Está? Porque este video no es solamente para decir la refrigeración líquida es mejor que la refrigeración por aire. Obviamente que sí, que eso es así. Pero esto tiene contraindicaciones y esto es un error para mí de AMD el hecho de no promocionar correctamente sus productos. A mí me encantaría que AMD hubiera dicho, que diga a sus clientes, esto está bárbaro, pero si podés ponerle esto le vas a sacar el doble de partido. El doble. Ahora les voy a explicar por qué. Es un procesador sumamente potente que puede funcionar el doble de mejor solamente por ponerle el disipador líquido más barato de plaza. El doble por lo más barato. Vamos a ver eso. Lo que probé fue el videojuego Skyrim 5 The Elder Scrolls. Es un juego bastante pesado, más pesado que el GTA V. Y para mí, en mi caso, corría con una resolución de, atención, con esto, con este disipador que está acá, corría a 1024 x 768, que es una resolución penosa para el día de hoy. Calidad la más baja de todas. Yo tuve que bajarle toda la calidad gráfica al juego internamente, tuve que ir a los menús internos de juego y ponerle todo calidad baja, texturas, sombras, el tema de la lejanía, acercarlo bien, el tema del cielo, del pasto, todo eso, bajo, calidad baja, calidad baja, los personajes, calidad baja, todo así. Con algún pequeño retoque para que no se viera tan mal, porque había veces, ¿qué pasaba? Yo le bajé tanto la calidad que había veces que yo me arrimaba a una roca o algún tronco de algún árbol y el tronco se volvía transparente y yo podía ver para el otro lado del tronco, era tan mala la calidad y con los gráficos bajos, bajos, que se veía todo de forma grotesca, no había ningún detalle interesante y era solamente jugar por jugar. Y eso es inaceptable, a mi modo de verdad. Bien, ¿qué pasaba con el Skyrim 5 The Elder Scrolls? A esa resolución y con esa calidad y con todo eso que les acabo de decir, la temperatura del procesador Ryzen 5 3.400G ya iniciaba en 38 grados, sin ningún proceso extraño. Estaba con Windows funcionando, Windows 10 funcionando, Windows 10 Ultimate 64 bit, ya arrancaba en 38 grados, ¿está? Cuando yo empezaba a jugar, empezaba a subir y a subir y a subir hasta que llegaba a los 74, 75 grados. ¿Qué pasaba después? Quedaba toda la pantalla negra y a la máquina había que reiniciarla vía hardware, o sea, había que reiniciarla con el botón de reinicio porque no respondía a nada. Es decir, subía de 38 a 74, ¿está? Y además, a los 75, 76 grados, cortaba. Ya me han dicho, sí, pero ese procesador soporta mayor temperatura y todo lo que vos quieras. Todo bien, pero hay que recordar que la placa madre también juega su trabajo. Después les voy a dejar abajo en el video las características de mi placa madre, la marca, modelo y todo lo demás. Además, no se podía pasar de 78 grados, ¿está? Igual es bastante y ya empieza a alarmar esa temperatura, ¿está? Por más que lo soporte el procesador, a mí no me gusta. Cuando pasa los 60 grados ya no me gusta, por más que se pueda hacer, ¿está? Bien. El ruido en decibelios era entre 46 y 48 decibelios, ¿está? 46 y 48 dB. Esto lo saqué de la página del fabricante. Yo no tengo una máquina o un dispositivo para medir decibelios, ¿está? Pero luego voy a dejar todas esas. Voy a tratar de poner acá en la pantalla todos los datos que estoy diciendo ahora, ¿está? Probablemente cuando tú veas el video ya se estén reflejando los datos acá en la pantalla. Bien. Ahora vamos con la refrigeración líquida. Diferencia. Pasé de 1024 por 768 a 1920 por 1080. Bastante la diferencia, ¿no? Pasé de la calidad más baja con algunos retoques para que no se viera pésimo todo el panorama a la calidad más alta de todas sin excepción. La calidad más alta en absolutamente todo del Skyrim 5 lo hice con la refrigeración líquida y funcionó perfectamente bien. La temperatura que antes estaba entre 38 y 74 grados y producía pantalla negra y reinicio por hardware, ahora va entre 34 y 42 grados. O sea que la temperatura de inicio ya es 4 grados más baja. Y la más alta no se compara, pero ni de cerca, con la más alta del método de refrigeración clásico. Hasta ahí todas las ventajas. Ahora, problemas que tuve. Sujeción. El sistema de ventilación por disipador exigió que yo a mi placa le quitara un par de agarraderas que tenía adentro porque si no esto no entraba en la placa. Entonces le quité las agarraderas, le puse esto y las agarraderas las guardé por ahí porque soy una persona prolija, pero las podía haber tirado. Cuando vine con este sistema vi que no había forma de asegurarlo a la placa madre si no era con esas agarraderas. O sea que la gente que hizo la placa sí pensó en eso, yo no. Primer error. Si te armas una computadora de cero y tiene partes extrañas en la placa madre, nunca las tires y nunca las guardes en un lugar extraño en donde después tengas que estar buscando por días a ver a dónde lo pusiste. Bien, así que echa la aclaración. Si vas a poner refrigeración líquida, primero fíjate si tu placa lo soporta o si no lo soporta o no tenés los implementos. En un país como Uruguay es muy difícil mandar a pedir cosas tan específicas al exterior y que lleguen. Así que a menos que ibas en Estados Unidos, en algún país de Latinoamérica como Brasil o no sé dónde va, tené cuidado con la refrigeración líquida porque tu placa puede soportarlo pero tú puedes no tener los elementos necesarios como para realizar el trabajo. O quizás tu placa no lo soporte y vengas con la refrigeración líquida todo contento de la tienda y de repente veas que no lo podés aplicar. Y entonces vas a tener que revenderla, regalarla o inventarte otra cosa con eso. Primer problema. Segundo problema. El tamaño del ventilador y el radiador, estoy hablando de esto ahora, es mayor que lo que el gabinete soporta, en mi caso. Entonces, habiendo sorteado esto, cuando me puse contento y dije, ah, ya sé a dónde guardé esto, entonces voy a ir a buscarlo y voy a asegurar, y lo pude asegurar, pude asegurar esta parte sobre el procesador, encima del procesador, cuando hice eso, me di cuenta que esto no cabía dentro de la computadora de ninguna manera. Entonces, ¿qué hice? Lo tuve que a esto, que es un ventilador con flor de radiador atrás, casi tan grueso como todo esto, y pesado y grotesco, lo tuve que asegurar al panel lateral de la computadora. ¿Por qué? Porque el panel lateral de la computadora tenía un espacio para poner un ventilador más grande que este todavía. Entonces, como era más grande que este, y esto es un tamaño estandarizado, ¿está? De 120 milímetros, es esto, se conoce así, es para un tamaño de 120 milímetros de ventilador. Entonces, como era, como el panel, la tapa lateral de mi gabinete tenía unos agujeros para poner justamente un ventilador de 120 milímetros, que es el mismo tamaño que esto, ¿está? Por lo menos en su estructura cuadrada, lo pude agarrar ahí. Ahora tengo que tener cuidado cada vez que desarme la computadora de no tratar de sacar la tapa como quien levanta, no sé, una cosa del piso, porque si no puedo romper todo la refrigeración de ella. Segundo problema, ¿está? Lo comparto contigo para que no te pase lo mismo. Al quitar el ventilador original se desprendió la CPU. Hubo que enderezar patitas con navaja. Tercer problema, grave, grave, grave. Al quitar esto, esto, que acá lo dejé así para que vean, esto lleva, esto es pasta térmica, pero es pasta térmica de alta calidad, ¿está? Después también voy a ver si me acuerdo de dejar la marca, la pasta térmica y todo. Creo que es Arctic Silver o Skuller Master, ahora no me acuerdo. Este, yo siempre trato de comprar el producto de calidad, ya sea para regar las máquinas de mis clientes o para mí mismo y amigos y demás. Este, ¿qué pasó? Pero, esta pasta térmica es tan potente, es tan buena en su desempeño que se adhiere al procesador como si fuera masilla. Está como si fuera un chicle que se reseca con el tiempo y queda pegado. Y cuando yo quise sacar esto, yo, lógicamente, aflojé los cuatro tornillos que trae. ¿Ven? Acá trae un tornillo, acá trae otro tornillo. ¿Va? Este no sé si se aprecia bien, pero trae cuatro tornillos. Ahí hay uno de ellos, ¿está? Ahí. Trae cuatro, tenés que aflojarlos y después tenés que quitar esto hacia arriba. Tenés que sacarlo. Bueno, cuando lo saqué, acá abajo quedó pegado el procesador. ¿Qué pasó? El procesador tiene un montón de patitas abajo de metal. Quedaron todas torcidas. Tuve que agarrar una navaja, un cuchillo muy fino, una navaja, y empezar a meter la navaja entre las patitas del procesador y empezar a hacer este movimiento en cada fila de patitas. Una locura. Y después hacerlo de esta manera, de forma cuadriculada. Una total demencia. Por suerte lo pude hacer, el procesador funcionó. Cuidado, si lo haces, no se debe tocar con la mano las patitas del procesador, por lo tanto, tampoco con una navaja. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Porque la navaja es toda de metal. Y si vos agarrás el metal y después tocas el procesador, ahora estamos en la misma, ¿verdad? Porque el metal conduce la electricidad. Nosotros en el cuerpo tenemos microvoltajes. No hay que hacer eso con un procesador. Por lo tanto, lo que hice fue envolver la navaja en una bolsa. En la desesperación por hacer las cosas bien, la envolví en una bolsa, el mango. Hice como un mango de bolsa. Le apliqué a la navaja y ahí fui trabajando con la patita del procesador. Eso también te lo quiero decir por si te pasa. Pero aquí no termina todo. Cuarto problema importante. Precise cuatro tornillos más. El pack traía juegos de a cuatro tornillos. Cuatro de un tamaño, cuatro de otro y cuatro de otro. Está muy bien este pack. Está este paquete. Pero yo necesité más tornillos de lo necesario porque tuve que inventar cosas en el momento y tuve que gastar más tornillos. Yo tengo porque soy técnico en esto y no tengo problema. Tengo frasquitos con tornillos. Está todo bien. Pero si lo vas a hacer tú, tené cuidado. Andá a la página web del fabricante. Mirá bien todo lo que trae esto adentro y después desarmar la computadora y fíjate si te sirve. Porque si no te sirve, te vas a enloquecer. Bien. Ahora. Problemas fuera. Hablamos de... Miren que tengo una hojita acá, todo anotado. Hablamos de la composición inicial. Qué tipo de máquina tengo. Qué tipo de disipador había y cuál le puse. Hablamos de los problemas. Ahora vamos a los tips. Consejos que te doy. Los caños. Estos caños van para abajo. Sea como sea que armes tu sistema de disipación, esto va así. Los caños van para abajo. No coloques esto de esta manera. Nunca. No coloques esto así. Está bien. No lo pongas así. No lo pongas así. Está para abajo. Adentro de la computadora esto tiene que quedar amurado con los caños para abajo. Está bien. Eso es porque este sistema no es perfecto y genera pequeñas burbujitas de aire con el paso del tiempo que se van alojando aquí arriba porque el aire sube. Esto detrás de esto hay un disipador. ¿Qué es esto que está acá? Voy a bajarle el brillo a la cámara para que se pueda ver. Mejor. Esto es un disipador. Es como lo que tiene la heladera atrás. Nuestro refrigerador. ¿Está bien? Un disipador. Ahí lo tenemos. Esto. Estas son canaletas por donde pasa el agua. El líquido, mejor dicho. Que va y vuelve por aquí. Viene frío y se va caliente. Viene frío y se va caliente. Y así. Bueno, este disipador que está aquí ¿Está? Como no es un sistema perfecto como lo acabo de decir en el movimiento del agua del líquido, perdón mediante estos canales va generando burbujitas de aire que se van alojando arriba. ¿Está? Si vos los pones si vos a esto lo armás de esta manera con los cañitos para arriba lo que sucede es que las burbujitas de aire van subiendo y después se hacen parte del mecanismo parte del recorrido pasan por aquí y en vez de pasar líquido pasa líquido con aire y eso hace que pierdas que no puedas perder que el procesador pierda calor de forma este no de la mejor manera está de forma ineficiente por acá tiene que venir líquido y por acá se tiene que ir el líquido ¿Está? Donde venga líquido con aire se forman burbujas que pasan por acá y la burbuja no va a disipar el calor entonces vas a tener picos de elevación de temperatura ¿Está? Por eso es que esto tiene que ir así hay gente en YouTube que lo explica incluso mejor que yo yo lo que soy es un profesor y un técnico este que se dedica a la parte de hardware y los sistemas operativos con gran pasión y te puedo dar un montón de consejos y demás por supuesto que hay gente en YouTube que hace las cosas mejor pero eso no evita que yo comparta la información que tengo bien se puede instalar esto sin la alimentación por LED sin los LEDs que vienen de fábrica hay gente a la cual le gusta el bochinche el colorido y todo demás a mí no yo soy un tipo sobrio para estas cosas soy colorido para otro tipo de cosas en mi vida pero para esto soy un tipo bastante sobrio entonces lo que hago es lo que hice fue probar a ver si podía conectar esto sin estos jueguitos de colores que ya vienen preparados acá y si se puede te van a sobrar un montón de cables porque hay un montón de cables que tenés que conectarlos si querés que se vea este juego de colores que es un degradé muy bonito entre el verde el azul el naranja el amarillo y el púrpura está muy bueno pero a mí no me interesó eso así que no le conecté todos los cables que hacen que eso se produzca entonces quedan estas luces quedan apagadas y eso queda de lo más sobrio así que si quería saber si se podía hacer eso se puede curiosidades el sistema de ventilación original o sea este puede correr el GTA V a capacidad máxima de gráficos pero no a resolución máxima con lo que ustedes llaman con lo que muchos llaman lago puede correr el GTA V para que vean el poder de un procesador Ryzen 5 3400G así como viene de fábrica este con esto este procesador que está acá atrás con esto puede correr el GTA V a máxima capacidad gráfica casi igual que un Playstation 4 casi al nivel de un Playstation 4 o sea que este procesador Ryzen 5 3400G con este disipador está a la altura casi 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 de un Playstation 4 con esto es extremadamente superior a un Playstation 4 es el mismo procesador sistemas de refrigeración distintos lo hacen mucho mejor que otras cosas bien ventajas ventajas de todo esto aparte de lo de la temperatura que ya no este procesador con este disipador no llega a la monstruosidad de casi 80 grados Celsius aparte de eso hace menos ruido la refrigeración líquida menos ruido ambiente pero además hay más ventajas sobró un ventilador me sobró para mí un ventilador de buena marca un Cougar ¿por qué sobró? porque como no había espacio para poner la refrigeración líquida yo tuve que sacar este ventilador de mi gabinete para poder poner este socotroco este pedazo de refrigeración o refrigerador por lo tanto me sobró un ventilador que lo voy a aprovechar en otra cosa no hace falta ponerlo con las temperaturas que les dije que alcanzó mi máquina solo por la refrigeración líquida ya está no pasa de no me quiero equivocar ahora no pasa de 42 grados ya está no te hizo más ventiladores más ventiladores más consumo más ruido más todo ¿está? bien ¿qué más? ah otra cosa el esto el ventilador del procesador funcionaba siempre o casi siempre al máximo de revoluciones por minuto entonces además de hacer más ruido había un ruido hasta molesto está todo el tiempo todo el tiempo imagínate prender la computadora tarde cuando la gente se está yendo a dormir o cuando están durmiendo o levantarte temprano para ir a trabajar y tener que hacer algo y ya ese ruido así todo el tiempo molesta molesta o dejarla de noche a la máquina descargando cosas todo el tiempo con ese ruido sumamente molesto así que bueno voy a terminar el video por acá te recomiendo que te compres esto es lo más barato que encontré lo compré en Banifox acá en Uruguay pero en tu país si es que no vivís acá en Uruguay lo vas a encontrar o lo podés mandar traer y si estás en Uruguay y te gusta comprar en otro lado en Toto o en donde sea está todo bien bueno bien hasta acá toda la cuestión de las refrigeraciones te voy a decir una cosa más que me dijo un estudiante de los cursos que yo doy me dijo algo así como que no es lo mismo aplicar la refrigeración líquida a un procesador AMD que tenga tarjeta gráfica incluida que a un procesador Intel IBM que tenga gráfica incluida porque las gráficas y tiene razón las gráficas incluidas en los procesadores IBM son muy pobres comparadas con las gráficas incluidas en los AMD Ryzen eso cuidado si tenés un procesador Intel ojo porque capaz que le pones refrigeración líquida y el procesador rinde un poquito más o rinde lo mismo cuidado con eso otra cosa más que te voy a decir no todos los procesadores Ryzen tienen tarjeta gráfica integrada así que cuidado con eso fíjate que el procesador Ryzen que vos te vayas a comprar o que tengas contenga gráfica integrada porque no todos los Ryzen tienen gráfica integrada este sí y otros modelos también pero no todos bueno espero que te haya resultado entretenido el vídeo te veo en el próximo vídeo o en la clase o en los caminos de la vida un abrazo ¡Gracias! Gracias por ver el video.